La Distancia 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 Llegaste a mí como la tentación Llenando de inquietud mi corazón Yo no concebía Cómo se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste? Cómo se vive sin ti ¿Pero por qué no me enseñaste? Cómo se vive sin ti ¿Por qué no me enseñaste? 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 Y tu tic-tac Me recuerda Mi irremediable dolor Reloj Reloj Detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella Ella es la estrella que alumbra mi ser Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca En tu mundo En tu mundo